Zacatecas está de luto otra vez. Tristemente pudimos ver lo que sucedió en pleno centro histórico. A unos cuantos pasos de aquí de Plaza de Armas. Es el diario acontecer en todo el territorio estatal y en nuestra querida capital. Hoy Zacatecas está de luto como lo están miles de familias zacatecanas que no ven que el gobierno resuelva este grave problema de inseguridad. Los mismos de siempre que nos prometieron que íbamos a vivir en paz y que solamente ha sido un eslogan de gobierno, no nos han cumplido. El 2 de junio tenemos dos opciones. Continuar con esta inseguridad y continuar con este mal gobierno que nos tienen los mismos de siempre o con tu voto decirles que ya se van. Hagamos trabajo en la capital y hagamos el cambio en nuestra querida ciudad. Los zacatecanos merecemos vivir mejor y merecemos un gobierno que sí nos resuelva. Ese miedo hagámoslo una gran oportunidad para decirle a los mismos de siempre que ya se van.